¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo que tarde, tardaré, me da igual, ¿vale? No tengo ninguna prisa en avanzar, en progresar, en aprender, en morir, ninguna En fin, me habéis recomendado este, Magic Storage, que me mejora el inventario Es mucho más cómodo a la hora de ordenar las cosas y construir desde los cofres o no sé qué historia Recipe Browser, para poder ver qué puedo hacer con todos los ítems, supongo, ¿no? Ahora miraré, en game Este de Calamity Rare Recipes, este no lo instalé yo, se me habrá instalado con alguno de estos, ¿no? Bueno, pone desactivado Recipe Browser, Magic Storage, desactivado, ¿por qué? Reinicio, este mod depende de Recipe Browser, me instalaré, haz clic para activar Recargar A ver El de los Recipes es raros, debería activarlo, gente Porque no sé qué Recipes raros instalará eso Vale No sé, ya me diréis si esto es esencial, ¿vale? Luego, Census, para mirar los NPCs que hay en mi casa y los que están por llegar O cómo traerlos, es bastante cómodo El checklist de los bosses, también me lo habéis recomendado un montón Para ver cuál es el siguiente boss y demás Aún no he matado a uno, ¿vale? No he matado al primero todavía Puertas inteligentes, ¿vale? Porque es un coñazo tener que abrir las puertas con el clic derecho Que creo que es una funcionalidad que introdujeron en el 1.4 Y no está en el anterior, así que por medio de mod se instala Y luego, pues, traducción al español, no sé cuánto Vale Por cierto, he estado farmeando un poquito, ¿de acuerdo? Anoche estuve jugando unas cuantas horas No he hecho prácticamente nada, ¿vale? No he matado a ningún boss No he hecho nada raro Simplemente he estado farmeando Tungsteno Me he hecho la armadura entera de Tungsteno Y... Bueno, ahora veréis, ahora os enseño Farmeando un poco de oro Tengo 10 de oro en la huchita He construido unas cuantas casitas para que lleguen NPCs Tengo que construir más Puesto, está muy alto el juego Un momento ¿Dónde era, gente? Aquí Bueno, la música la voy a bajar a 25 El sonido lo voy a bajar a 70 Y el ambiente lo voy a bajar a 50 Vale, es que siento el juego como muy alto, tío Ahora creo que está muy bajito Bueno Eh... Me he farmeado la armadura entera de Tungsteno Me he hecho un pico de oro Espada larga de oro Que, por cierto, me ha salido legendaria ¿Legendaria no es el mejor afijo de las armas? ¿De las armas de melee? Me he hecho la espada de oro Y pum, legendario, ¿sabes? Me he quedado flipando Eh... Hacha de oro para picar mejor la madera El martillo todavía tengo el primero El de cobre Me he hecho un arco de oro letal ¿Vale? Porque no tengo arma a distancia Y... Bueno También me he hecho esto ¿Dónde está? Bueno, mira Tengo tres ojos de Catulo aquí Que no los voy a usar por ahora Mira, tengo esto Controlar de Wolfram Pero es una mierda, eh Es bastante malardo Luego, casco de gladiador Que me ha salido un goplita Creos de las sombras antiguas Que me los soltaron en la... En la corrupción Y... Bueno, Energy Core Que esto no va aquí He conseguido algunos... Algunos materiales Por ejemplo Me ha salido la banda de polvo de estrellas Que me da defensa Me aumenta el mana máximo O sea, no es que sea muy útil Pero esas dos de defensa Me llaman mucho la atención Tobillera de viento Me da velocidad de movimiento Garras de bestia Me aumenta la velocidad de ataque Y me da 2% de velocidad de movimiento Las botas de Hermes Las conseguí también Para correr más deprisa Me gustaría buscar las botas cohete Aunque las botas cohete No las vendía... ¿No las vendía esta muchacha? ¿Dónde está? ¿No las vendía la mecánica? Las botas cohete Igual voy a la dungeon, eh Ah, no, no Puedo entrar a la dungeon Tengo que matar primero a Skeletron Su puta madre Ah, bueno Y me han soltado esto Un muleto de chi Que si estoy quieto Gano un buffo Gano un buffo de daño Y de defensa Pero en cuanto me muevo Lo pierdo Y poquito más He farmeado un poquito de oro Tengo en la hucha Casi 10 monedas Me gustaría comprarme la mini tiburón ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le pego? Mágico La brújula El radar Detector de metales En fin Cositas He ido contando cositas Y poquito más ¿Vale? No he hecho nada Absolutamente nada Tengo este boomerang Que es una castaña ¿Vale? Creo que me la voy a quitar Voy a ponerme esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Así El mosquete aquí Ah, bueno Tengo un mosquete He ido a la corrupción Y he roto los dos orbes Estos ¿Vale? Cuando rompes tres Sale el devorador de mundos Este Yo he roto dos Me ha dado uno Me ha dado el mosquete Y el otro me ha dado Creo que me ha dado la banda Esta O sea, bastante pochete El boomerang este Nada me interesa el boomerang Aunque no está mal el boomerang ¿Eh? No está mal Pero bueno Prefiero el arco yo creo Con las flechas incendiarias Tengo flechas de bufón En fin ¿Es un material? No, no es material ¿Vale? Gikore Creo que tengo Vale Tengo el yo Aquí El boomerang este Lo vamos a vender Ha caído un meteorito ¿Por qué ha caído un meteorito ya? Si no he matado ningún boss ¿What? Pieces de armas ilegales Mira el enterrador Quiero esto tío Quiero la mini tiburón Pero cuesta 35 Vale Entonces ¿Qué haremos en este episodio? En este episodio me gustaría Explorar Espera Voy a quitarme al bobo este Me gustaría terminar De explorar Todo el lado derecho Que me habéis dicho Que al final de la derecha Hay algo Que también hay planetas Y bueno Por eso tengo un mapa grande ¿Eh? Porque ha caído el meteorito Se supone que el meteorito Caía cuando Cuando matabas Al devorador de mundos ¿No? ¿No? Ah bueno Me he hecho esta arena de batalla Para poder luchar contra el slime Pero lo he invocado dos veces Y las dos veces me ha matado En una se me quedó como al 20% O sea que yo creo que estoy a punto de matarle Si hago las cosas bien Si consigo las botas de Hermes Es que sobre todo me mata Porque no tengo movilidad Tío O sea tengo el gancho ¿Vale? Tengo el gancho y poco más Ahí va Ah luz de luna Ah por cierto No estoy tirando Absolutamente nada ¿Vale? Coño no hay luz Todo lo que es material No lo estoy tirando No estoy cometiendo el mismo error Que cometí en el otro juego ¿Os acordáis? Tranquilos No estoy cometiendo el error De tirar absolutamente nada Que sea material Lo estoy guardando Gente porque ha caído un meteorito En calamity es diferente Capaz que hay un boss y todo ¿Sabes? En un meteorito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? Ah vale Por cierto En el calamity Están invertidas Las teclas En el juego anterior Cuando yo quería Tirar algo a la basura Hacia control ¿Vale? Control click Aquí es shift click Me desconcierta Mere weapon proficiency level up Vale Esto me quedó Me rayó muchísimo ayer Pero muchísimo Y resulta que en el calamity Bueno para los que seáis nuevos En la serie La mayoría no La mayoría sois aquí Unos veteranos de la hostia Hay como un sistema De progresión En tus habilidades ¿Vale? De invocador De distancia Magia Melee Y invocación ¿Vale? ¿He dicho invocación dos veces? No sé Bueno en las habilidades principales De ofensivamente ¿Vale? Y a medida que vas usando Por ejemplo A medida que vas pegando Que tu invocación Creo que va haciendo daño también Vas como subiendo de nivel ¿Vale? Y cada nivel Creo que hay un máximo de 10 Te mejora Te mejora el daño La velocidad Que el crítico O sea que OP ¿Sabes? Y creo que puedes verlo en En... Lo diré Tío En el enano El que te reforja las armas Puedes ver tu nivel Pero el enano de las armas ¿Cómo coño se conseguía? Solo se me ocurre a mi salir a explorar De noche ¿Sabes? Como siempre Es que soy Soy un puto retrasado De mierda Aquí no pueden entrar Bajo el agua No pueden entrar Los bugos estos Tú, la espada esta Me está carrileando Te lo digo O sea, del episodio anterior Que no tenía nada Aquí tengo la espada legendaria Esta Bastante OP, tío Mira la ardilla Lo que mete Mira la ardilla Mira la ardilla Pum, 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 pum La ardilla evidentemente Es un mojón O sea Comparado a lo que era El dragón celestial Pero quieras o no Es una ayudita, eh Quieras o no Es una ayudita, tío Ya sea en daño En knockback Los enemigos me meten Unas hostias Que te juro Que no entiendo Me meten Unas hostias Los enemigos, tíos Está amaneciendo, ¿verdad? Y eso que tengo 22 de armadura, eh O sea, que tampoco Es que sea muchísimo Que en el En el Modo normal Yo tenía 70 Con la armadura Esa ¿Cuál tenía yo? La armadura del escarabajo No me jodas Porque ya bajé, ¿verdad? Bajé un poco Encontré un cofre ahí Pero poco más Estos bichos no sé qué hacen Me dan energy cores Y fragmentos de wolf room Y tal Que es un material Como para hacerte Una armadura De early, early, early Y armas un poquito también Pero no sé A estas alturas yo no sé Para qué me vale Wolf room este ¿Tiene algún valor ¿Tiene algún valor el wolf room este? Porque hice el invocador De wolf room Pero es una mierda Mira que hay otro No sé si habla algún voz De los trastos estos Todo esto lo he explorado Y me morí Si no me equivoco En cierto momento me morí Es que voy todo lento explorando Pero todo lento, tío Me gustaría entrar a la dungeon Pero claro Sin matar a esqueletron No puedo Ah, por cierto Esto lo encontré ayer Es como un agujero gigante Mierda Me he hecho bastante daño ¿Qué es este pedazo de agujero, gente? Ah, vale Es la entrada de Lol, pero Porque está en oscuro Porque está en oscuro, tío A ver, mi misión no es esta Así que hasta luego Esta no es mi misión Hasta luego Qué guapa la entrada, ¿no? Eso es nuevo Bueno, no sé si es nuevo en verdad Pero no recuerdo Haber visto ninguna entrada Así en el desierto En la versión normal No lo recuerdo para nada Ven aquí Ahí lo he deslizado Joder, pero ¿cuántos bichos hay? ¿De Wolfram este? Un montón Hasta luego Tú, se nota que necesito ya un arma Que esta espada por ahora va bien O sea, con la espadita voy más o menos decente Pero ¿Cómo puedo ver todo lo que hay ahí? What? A ver Cerbatana Bolsa de hierbas Asqueroso Estoy rompiendo todos los cofres que encuentro ¿Vale? En plan Pum Fuera Voy a poner el pico aquí Ya estoy aquí Para no verlos más ¿Sabes? Para no confundirme En plan Ay, mira un cofre Y tal Eh, poción de recuperación No me interesa Bolsa de hierbas Qué rico Marina de mar de hierbas Botellas Todo eso lo guardo, ¿vale? O sea Como os digo No estoy cometiendo el mismo error que cometí en la serie anterior Material que conseguía Material que tiraba la basura Y es como Harrier ¿Qué haces? Harrier Harrier, hijo de puta ¿Qué es eso? Duende explorador ¡Ey! ¿Listo? Aquí va a haber trampas, ¿verdad? No hay trampas, no hay trampas ¿Qué va? Tormentar, arena embotellada Permita al portador realizar un salto doble mejorado ¡Uh! Vale, esperate Este día niño no lo quiero Esto tampoco lo quiero Esto tampoco lo quiero Esto lo quiero Voy a tomarme esto Esto lo tiro Tormentar, arena embotellado Permita al portador realizar un salto doble mejorado Tío Esto está muy guay ¿Qué me puedo quitar? Dios, permita la velocidad de movimiento Me voy a quitar eso Por ahora, ¿vale? Tengo Té, tungsteno ¡Qué guapo! Vale, esto es movilidad Esto me puede ayudar muchísimo, ¿no? ¿Y esto es nuevo, gente? ¿Esta mazmorra? Bueno, no sé si es una mazmorra Es una pirámide, ¿no? Yo voy alumbrando ¡Eh! ¡Pinchos! Ah, no, son pinchos, ¿no? ¿Qué es este lugar? Bueno, no sé qué es No sé si es una mazmorra ¿Qué es esto? ¡Joder, puedo subir, por favor! Gracias ¡Qué guapo, ¿no? El salto doble este Pues lo estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Vale ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡What the fuck! El mini tiburón se viene ¿Y estos estandartes de qué son? Serpiente y omega Ah, pero no son nada, ¿no? No son de bichos ¡Hostias! El pedazo de salto Mira, una planta rara ¡Tú, el pedazo de salto! ¡Qué guapo el salto! Guía de cordaje de fibra Permite la obtención de cuerdas enredaderas Me gustaría conseguir una... Eh, voy a tirar hasta la basura Hasta la basura Hasta la basura Eh, lo diré, tío Que me gustaría conseguir... Una poción de gravedad Perdón Joder, es que no sé hablar, tío Voy a guardarlo, eh Me encantaría una poción de gravedad Para poder ir al cielo, tío Igual puedo conseguir algún objeto tocho En el cielo Mierda, hay corrupción aquí ¡Qué asco! Encima seguro que se me hace de noche Muere, esperoso de mierda ¡Qué guapo el salto doble este, eh! Aunque puedo hacerme daño a mí mismo saltando, eh ¡Qué guapo el salto doble, tío! Y encima es material, o sea, que se puede mejorar ¿Esto es corrupción? ¿Una playa corrupta? Mira, parece una playa... ¡Qué guapo! A ver, voy a talar esto ¿Qué madera es esta? Madera de ébano Vale, el pescador... ¿Qué pasa, coleguita? ¿Qué pides pejar pía? Hay que ir al cielo, eh Me gustaría mucho ir al cielo La ardilla lo que pega, eh ¡Pum, pum, 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 pum! Vale Ahí va ¿Y esto ahí abajo? ¡Ay, qué es este bicho! Pez rana Cangrejos y todo El tiburón, cuidado, eh Es que quiero ir a la derecha del todo ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, vale, si hay lo que pasa ¿Qué hay a la derecha? No hay nada Eh, para el cofre, tío Igual hay un cofre en el océano Estrella de mar Bueno, quédate quietita Lo voy a guardar todo La cerbatana no me interesa para nada, eh Toma ¿Cuánto ya tiene? ¡600! No me llega, ¿no? Si mantengo así atacando No me llega el tiburón El tiburón no, pero la medusa sí, ¿sabes? Aleta de tiburón La aleta de tiburón era para Aguijón de erizo Rogue ¿No está que si no se pegan? Para el rogo Vale, a ver si hay suerte y conseguimos Rápido Lo que hay Si hay co... Mira, ahí está el cofre Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Caña para respirar De verdad, tío Tridente Vale, no sé si había más cofres, eh Ah, el tridente es un mojón El tridente es un mojón Aumentar el tiempo de respiración Y permitir respirar bajo el agua Esto creo que lo voy a dejar, ¿no? Voy a guardar todo lo demás Lo que pueda guardar Si es que puedo guardar algo Vale, lo que no lo meteré en el otro cofre No, esto no va a ir Esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No, esto no otra vez Soy bastante imbécil ¿Qué puedo hacer con esto? Voy a mirarlo, ¿vale? La caña quizá la... Me la deje por aquí La caña Por si entro al agua Lo que sea Vale, planta extraña Poción de brillo La poción de brillo La voy a gastar ahora No rayéis Vale, cuéntame Creación ¿Eh? Ah, no es material Coño, soy bastante imbécil Bueno, pues espérate Esto ¿Qué puedo hacer con esto? Tormenta de polvo embotellada Si lo mezclo con agua sagrada No sé qué es Y es cama gigante Tampoco sé qué es Puedo hacer Tormenta de arena en polvo Suportar por realizar saltos dobles Aumentar la altura de los saltos Explotar una nube de polvo Material retroceso normal Ah, esto es para lanzar Mira, con un globito Y esto hago Tormenta de arena en polvo Qué guapo Eh, tú eras el de los tintes, ¿no? No, ¿quién coño era el de los tintes? Tú, ¿no? Tinte de plata Tinte de plata reflectante A ver cómo es A ver ¿Por qué no puedo cambiarlo aquí? A ver Qué chulo Nada, pero me gusta más esto Nada, paso Eh Entonces, ¿qué hago con esto? La obtención de cuerdas De enredaderas Ah, de las enredaderas Te da directamente cuerdas Si lo tienes equipado Hostia, uno de oro me da Tú que me vendes Tú eras el de las armas Mira el mini tiburón Es que quiero el mini tiburón Con el mini tiburón Me voy a sentar Me voy a sentir poderoso Veintitrés de oro Para poder luchar contra los bosses Seguro, eh Seguro Voy a guardar la barra de un steno Tengo un montón de pociones aquí Que no uso para nada Bueno Igual me deja algún cofre Igual me deja algún cofre Voy a hacer otra Otra casita de estas Por si viene el El pescador Las hago todas iguales O sea, tengo cero creatividad En terraria Tengo cero creatividad Es increíble Así queda bonito Esto es lo más que decoro yo Porque siempre pone una I Vale Ahora necesito un par de mesas Perdón, una mesa Una silla Y tendríamos listo ya Let's go Mesa Y sí Ya tenemos una casita más A ver si viene el pescador A mí el pescador me encanta A mí lo que es pescar Me flipa, tío Me flipa pescar, eh Llamadme loco Pero me encanta pescar Igual debería ser otra casa Encima de esta Vale Segundo objetivo del día Deberíamos explorar más, ¿no? Igual debería ir un poquito más abajo A ver que encuentro la corrupción Ya no voy a ir para allá Es que quiero matar al rey slime Me gustaría intentarlo, eh Me gustaría intentar matar al rey slime De alguna manera La luna de sangre se alza No me jodas Por cierto No paran de salirme Eventos Viene todo el rato El ojo de Cthulhu Todo el rato, tío ¿Abrevadero de qué? Invoco una hucha voladora Para guardar tus objetos What the fuck No te creo Debería ir abajo, eh A la mina Para pasar la luna de sangre Porque no tengo No tengo daño Para superar esto Ni de coña Hasta luego O sea, ni de coña Hasta luego, ¿sabes? A ver Qué guapo, ¿no? Qué guapa la hucha esta Mira, pues está lo que te digo Voy a meter las posiciones aquí dentro Qué guapa ¿Podré guardar esto? Ah, no Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo Vale, lo pierdo La madera y todo esto también Así hacemos hueco, eh La cuerda la voy a dejar aquí Esto también El gel también La potis también La caña también Hostia, me parece muy OP esto, eh Me parece muy, muy OP La hucha voladora Escucha, acabo de tener Toda la suerte del universo O es un drop 100% En el primer bicho De la luna de sangre Porque siento que he tenido Una suerte abismal Primer bicho que mato Me suelta este objeto Que está guapísimo, eh Vale, creo que voy a ir Más abajo ¿Qué es eso? Amatista Nada Quiero la oruga de... Hostias La oruga de diamante Me encontré antes una oruga de diamante Cuando la maté Me dio como tres diamantes ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? Ah, vale La trampa de dardos Esta de mierda, tío Voy a tomarme una potis A ver cuán lejos puedo llegar, eh Escucha, porque noto la... Ah, vale Ya sé yo ¿Qué pasa con la iluminación? Ya sé yo Se me veía como rara la iluminación Esto está como más apagado Esto es más cuadriculado Esto es amarillo No sé por qué Esta ya se... Se me veía rara Claro, con el F9 la cambias Claro, el F9 es el botón que yo utilizo Para darle a grabar, ¿sabes? Coño Está aquí la placa, ¿no? Acabo de verla Buah, los hoplitas El hoplita ese es muy OP, eh El hoplita ese es un cabronazo Mete unas hostias Mirad, la verdad que mal tiré esto Quiero que rebote aquí Ahí, eso es lo que yo quería Ahí, me lo he marcado, ¿no? Polvo de huesos antiguos Ahí, calmaditos, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale, bloque de tierra No sé cuánto ¿Qué es esto, gente? No sé Bloque de tierra Jabalina Debería coger este tungsteno de aquí Es que ya con tungsteno Lo tengo todo, tío ¿Esto qué es? ¿Dinamita? Ah, explosivos No estoy muy abajo, eh Estoy prácticamente en la superficie todavía 400 de profundidad 400 no es nada Pero espérate Podría utilizar Pociones Tesoros De velocidad de movimiento Emitir luz Ay, me cago en tu puta madre Qué pesado eres Mira, otra espada aquí Pero, la he vuelto a romper ¿He hecho bien rompiéndola? Es que no entiendo ¡Espada de hueso, legendaria! ¿Perdón? ¡Espada de hueso! No parece gran cosa, ¿no? 19 daños La mía hace más Ah, no, mentira A ver Esta hace 16 Esta hace 19 Bueno, eso es porque Ah, no 11 de crítico 11 de crítico Gran velocidad, gran velocidad Esto es normal, esto es normal Vale Esta hace 15 más Esta hace 12 más Esto hace 5 de crítico Tamaño Hace un poco más Esta, ¿no? Parece mejor Esta es material Y esta no Pues no sé Me hacen unas pares En Daria Y ahí Guay Bueno, para abajo, gente Paso al tungsteno Eh, por ahí hay algo Brújula Brújula Ah, ya tengo, ¿no? Ya tengo brújula Ahí, ahí fui ya Por ahí pasé ya, ¿verdad? Sí, por ahí ya pasé Por ahí ya pasé Y la brújula ya la tengo 6 de steel 2% de velocidad de movimiento Lo turbio No sé qué es eso Pero lo guardo Aquí ya no se tira nada A la basura, eh Hemos aprendido la lección La luna de sangre Desaparece en el horizonte Vale En por culo La luna de sangre, tío Qué pereza Voy por aquí arriba Pico súper lento, eh ¿Eso qué es? Uh, ahí abajo hay algo verde ¿Qué es eso verde? Serán bichos, ¿no? Buah, qué lento pico, tío Pico súper lento No tengo nada para picar más rápido La tierra si la pico rápido No sé qué es esto Es como... ¿Es oro? ¿O es una...? ¿Es una oruga? Ah, 54 de plata Es oro Es dinero Está guay Pesado Igual Igual tendría que ir a buscar El meteorito, chavales Y hacerme la armadura de meteorito ¿No? Ah, estoy llegando a la jungla No, no, no No quiero la jungla No quiero la jungla Me ahogo, ¿no? ¿Cómo subo, eh? ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se apago todo? Ah, vale Tarde o temprano encontrar alguna cámara En la que pueda respirar O algo Me ahogo No veo No veo Algo me está pegando, tío Qué oscuridad, por Dios Qué miedo la oscuridad Ese túnel de agua es infinito, tío Ese túnel de agua es puto infinito Vamos a tener que cambiar de lado Espérate Esta es la polla del agua Así Vale, hacia abajo ahora Vale Esta es la polla del agua, tío Aquí hay algo Espérate, usted Bien Bien Medidor de profundidad Ah, no lo tenía El medidor de profundidad Esmeralda Tera araña Lo guardo Qué guay Medidor de profundidad Vale, pues esto Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Un apartaje nuevo Un apartaje nuevo Lo que a veces pienso que Bueno, siento que la ardilla Se buguea, tío ¿Lo veis? No hace nada la tía Hay más agua Qué pereza Espérate, estoy en lo más profundo Sí Bueno, estoy en lo más profundo De lo que he llegado todavía Creo que abajo está el bioma De los De los hongos azules Gente, en cuanto compre El mini tiburón Intento matar al Al rey slime ¿Vale? Que la última vez que lo intenté Le dejé al 20% Al 20% Quita, bobo Oruga rubi Ay, hijo de puta Asqueroso Concha gigante Equipable Defensa, material Velocidad de movimiento Recibe un 15% Recibir un golpe Hará que te muevas muy rápido Por poco tiempo Equipable, ¿dónde? ¡Ah, loco! Hostia, 6 de defensa Material Pero me, me, me Mó mal Hostia, me da un montón De defensa eso, ¿eh? Creo que me la voy a poner, ¿eh? Voy a quitarme la banda esta Aunque me ha reducido La velocidad, ¿cuánto? Un 15 Bueno Nada trágico, ¿no? ¡Eh, momento! Que no quiero que me mate La puta piedra esa Hola, ¿cómo es eso? Y a la oruga Como se pira Adiós, ¿eh? ¡Oh, poción de piel de hierro! ¡Qué bueno! Vale, esto lo guardamos por aquí Esto también, esto también Y cosas de guardar Todo esto Poción Vale Tenemos 26 de oro Me falta todavía mucho oro, tío Hay historia de guardar también Esto Vale Ah, bueno, la espada La espada Yo ya no la necesito para nada Vale, pues voy a... ¿Qué es eso? Ah, la rana La rana, la ardilla Voy a seguir por aquí ¿Vale? El hierro no me interesa Lo más mínimo Bueno, creo que no nos interesa ¿No, el hierro? Mi siguiente material Después del tungsten, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, un rubí Mi siguiente material Después del tungsten No es el meteorito, ¿verdad? Mira la ardilla Como se han murfeado los bichos La puta, bro Hay oro Una caverna verde abajo Vale, voy a tirarme el serdete Guardo esto 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 lo voy a tirar Esto también Eh... Voy a tirarme esta poti Y ya está, ¿no? Bueno, la de emitir luz A ver si es algo que valga la pena Por aquí abajo Es que solo hay tungsten Y el tungsten ya no me interesa Tengo la armadura entera Tungsten Yo creo que ni la espada Me interesa Buah, ¿en serio? ¿Llego a la jungla otra vez? Escúchame la puñetera La jungla está en todos lados Ay, qué pesadilla la jungla Pero creo que estoy llegando Estoy llegando ya al infierno Aún me queda, ¿no? Creo que aún me queda Pum, purum, pum, pum Mucho bicho aquí, ¿eh? Ahí va ¿Dónde me he tirado? ¿Dónde me he tirado? Me he liado Dios, que estoy palmo aquí, ¿eh? Un cristal de vida Lo quiero, ¿eh? Vale, espérate Vamos a curarme un poquito No puedo tirar potis Vale ¿Eso es lava? ¿Dónde está el de vida? Estupendo Me estoy muriendo, tío Saltadme vida, loco Me estoy Dying Mira, cristal endemoniado ¡Ah! El material endemoniado Ese también Ese también me hacía falta Creo, ¿eh? Esto El material endemoniado También me hacía falta Aunque el material endemoniado Creo que había que combinarlo Con las escamas Que soltaba El de Boramundo, ¿sera? Vida A ver Vale ¿Por qué no me puedo curar? Coño, que no me quedan potis Vale Vale ¿Qué es esto? What, 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 what? ¿Qué es esto, tío? No sé Al final me moriré, ¿sabes? What, este laboratorio ¿Un laboratorio? Espérate Vamos a tirar mierda Que tengo muchísimas Guardar Espérate A guardar toda la porquería Que tenemos aquí No es cuerda, ¿no? Guardar Ordenar ¿Pero por qué no puedo utilizar las potis? ¿He vuelto a tirar las potis? O sea, he vuelto a guardar las potis Soy imbécil, tío Ya ¿Qué pasa? ¿Qué me está pinchando? Pero hay muchísimas Avispas de estas Quiero entrar al laboratorio Esto es un cofre, ¿no? Pero es que quiero entrar Pero hay demasiadas avispas Demasiadas, tío Toma Imbécil Estúpida Toma Te voy a matar No, 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 no Me dan Me dan No sé qué es, ¿vale? ¿Y eso qué es? ¿Puedo romper las... Las torretas? No No oigo nada No oigo nada No oigo nada ¿Qué he cogido, tío? Age security chest Cargain station Dating no sé qué Esto no me interesa, ¿no? Mysterious Sí Posiones de gravedad Podemos ir al cielo Posión curativa Vale, podemos ir al cielo Perfecto Esto parece como un horno, ¿no? Qué pesadilla, por Dios Ah, era una cosa Ah, no puedo No puedo quitar las torretas Quiero intentar quitar las torretas ¿Sabes? No, pero hay un montón de cosas Hay un montón de... Qué guapo Y el laboratorio este Bueno, pues he conseguido Un montón de pasta, tío He conseguido Un montón de cosas, ¿eh? Material A ver ¿Qué me cuentas tú Del material este? Puedo hacer armas, ¿eh? Hostias Infecta de arma Aleación de vida Joder Espérate un momento ¿Qué más hay? Cosas de decoración Pero esto no es de decoración Daño de invocación Pulse dragon 650 Dios, pero bueno ¿Qué es esta fumada, loco? Invoca una entidad virtual No sé qué ¿Qué cojones es esto, tío? Yo ordenaré bien esto, ¿eh? Yo tengo que ordenar Tengo que ordenar bien esto Ordenar La hucha Tengo que ordenar la hucha, ¿eh? Me ha llegado el pescador Arpía Y tengo ya las pociones Para ir al cielo Así que perfecto, ¿no? Ah, vale, 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 vale Vale, tenemos la mini tiburón El mosquete la va a vender Por culo el mosquete Mini tiburón Me han salido con 12% de velocidad Ahora necesito balas El mosquete usa estas, ¿verdad? Perdón El mini tiburón usa estas balas, creo Semilla ¿Qué es esto? Sí, usa esas, vale Pues necesito El mini tiburón mola Porque el mini tiburón Tiene probabilidad de no gastar 33% ¿Qué más me puedes vender? Nada, ¿no? El enterrador Las piezas armas ilegales Que son para mejorar el mini tiburón ¿Cómo se mejora el mini tiburón? Con las piezas armas ilegales Aleta de tiburón Y con el alma de poder Que la soltaba al destructor Que era partido Ha caído un meteorito ¿Otro más? Escúchame, me van a reventar el mundo Igual debería ir a por el meteorito, ¿no? Escúchame, intentamos matar al slime ¿Dónde lo tenía? Yo creo que lo tenía, ¿eh? Vale, aquí evidentemente no Escúchame, suena que yo tenía una corona de slime Pues parece que evidentemente no Habrá que craftearla Se hacía con Se hacía con oro Aquí está, corona de oro Corona de oro Y ahora nos hace falta Un altar ¿Cuál era el altar? ¿Dónde estaba el altar? Está aquí abajo, creo Véanlo Tengo un altar al ladito de casa Jeje Ahí, mira Vale ¿Lo intentamos o qué? Tengo pociones, ¿no? Regenera la vida Velocidad de movimiento Defensa Esto es de las flechas Las flechas Las flechas no cuentan, ¿no? Para Vale Vale, chavales Vamos a intentarlo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He aumentado el arma A distancia De eficiencia Hay muchos slimes, ¿eh? Espera, ¿puedo quitarme los slimes? Vale, fase 2, ¿no? Invocaba como una runa Un poco molesta, la verdad ¿Y el boss? Vale Eh, ha subido el Invocación Me mueres Aguanto que flipas, ¿eh? ¿Dónde está el boss? ¡Haz muerto! ¡Uh! Ya sabía yo que con la mini tiburón Iba a ser fácil, gente ¿Qué es eso? Bolsa del tesoro Rondas de magnum Mi primer boss muerto Ha sido bastante fácil De hecho, no me ha hecho casi daño el boss, ¿eh? O sea, no me ha hecho casi daño Igual es por esto, ¿eh? Esto me da muchísima defensa Tengo que ver lo del material de esto Vale, diamante sombreado Material Sigue habiendo huellas de luz en el interior Rondas de magnum 81 de daño 4 por la vida de ataque crítico ¿Qué es esto? Munición ¡Lol! Es para el... ¿Es para esto? Coño, ¿pero qué estoy haciendo, tío? ¡Pesado de las narices, joder! ¿Esto es fuera? ¿Qué es esto? Rey Slime Solo un tonto podría ser atrapado Por esta lamentable excusa Para un cazador Desafortunadamente Nuestro mundo no tiene escasez de esos ¿Cómo? Marqué con favorito Vale, has favorito este ítem Para ganar 5% de velocidad de movimiento Y 2% de velocidad de salto De altura, perdón No, de velocidad Pociones Get real Equipable Los Slimes serán amistosos ¡Qué guapo! El solidificador Gancho de Slime ¿Qué tiene especial el gancho de Slime? Si el mío es mejor El desafiro Ah, tiene más velocidad de lanzamiento, ¿no? Joya de la corona Equipable material Aumenta la generación de la vida Incluso bajo el efecto Debus dañino Bajo la influencia de un Debus dañino Generas 10 de defensa ¡Qué guapo, ¿no? Los Slimes serán amistosos A ver Es colega Eh, gorro de ninja No sé qué de ninja Ah, y me ha dado también El set de ninja, ¿no? ¿Cuál es mejor, tío? ¿Slime? Slime es más raro, ¿no? Se lanza más rápido Se nota Se nota Vale, pues ya está Gente No confiabais, ¿eh? Primer voz muerto Y con la cosa esta activada, ¿eh? No confiabais, coño de la madre No confiabais Bueno, yo les doy por aquí, mis panitas Primer voz muerto Estoy muy contento Bueno, espérate un momento Material A ver Corazón de almacenamiento Acceso a almacenamiento Acceso a almacenamiento remoto Portable remoto ¿Qué es esto, tío? Accesión de unidad de almacenamiento Capacidad de almacenamiento Mejorar 640 What the fuck Joya de la corona Karazawa 2111 de daño ¿Hola? Joya celestial Aerosel No sé qué es eso Equipable Aumentar la reacción de la vida Incluso bajo el efecto de un debut Baja la influencia 20 defensa Presiona para transportarte Un lugar a la... What? A ver la concha Coño El absorbente Velocidad de movimiento Velocidad de salto Vida máxima Nada Estar quieto En mente Mayor defensa Reducción de daño Mayor velocidad Los enemigos recién daño Cuando te golpean Tomar un golpe Te hará moverte Qué barbaridad de cosas En fin, mis panas Yo lo dejo por aquí, ¿vale? Luego almacenaré bien todo esto Voy a intentar poner bien los cofres Y demás Para guardar cositas Y nada Consejitos son bien recibidos Dejad de decirme Que debería dejar de jugar esto Y jugarlo en normal Porque es una locura Chicos Me sube los cojones He activado algo Y no sé el qué Ah, vale Que le he dado el mando Voy a jugar Calamity en experto ¿Vale? Aunque me lo haya pasado en normal Y me haya costado la vida ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a esa rana? ¿Por qué tiene esa cosa encima? He activado algo Yo creo, ¿eh? Espérate Guarda rápido Vale Que eso Que no me digáis eso De que no Deja de jugarlo Juega lo normal Eres un loco Me sube los cojones Dadme consejos y punto Para afrontar Calamity en experto ¿Por qué? Porque tengo un par de huevos Y aquí Mira Rey Slime terminado Ahora deberíamos Ah, la Blood Moon Me sale como completa La Blood Moon Derrotado en Tulan No he derrotado nada Corriendo con un pussy de mierda Vale El siguiente es el Desert Scourge Calamity registros Generación Us Vale Usa el medallón del desierto En el desierto Vale Esto se hace con 15 bloques de arena 3 mandíbulas 10 cactus Y una mandíbula de Storm Lion En un altar demoníaco Me mola mucho esto Este mod es increíblemente útil ¿Eh? Botín Mira Me podía haber dado La montura peringosa La camisa Lanzó un ofensivo Chorro de Slime ¿Qué es esto? ¿Coleccionista? Caja de música Rey Slime O sea Me podía haber dado Todo esto Y me dio esto Qué guay, ¿no? He tenido suerte, creo Bueno, en fin Que nos vemos, chicos Un abrazo Chaveto Chaveto